Estamos en la Casa de la Cultura de Playas, la Delegación de Playas y el Lugar del Nopal, que muy pronto va a estar por aquí cerquita. Traen esta tarde a este grupo de mujeres de Trovo y Folclor. Ellas son Marcela, Mariana y Miriam, las mujeres. Un aplauso para ellas, por favor. Un aplauso para ellas. Una gata en copiables, mis pájaros se despegan. Pero cuando cansa el pueblo no se realiza mis venas. Yo nunca miro a la rosa con su bolón de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que suena. Porque son las dos flores y las manos del que la siembra. Si el rato no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada siempre que suene la voz de la chacarera Así como cambia el riego y toda la noche nos siega Y sin ir a mi camino sigue su rumbo de tierra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi cobre es azul y estrella de una guitarra encendida Su corazón te pone una vida sufre y agita Con el pica de su cómodo las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A la chacita sentado te ando lunas perdidas Al valle con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra De nada siempre que suene la voz de la chacarera De nada siempre que suene la voz de la chacarera De nada siempre que suene la voz de la chacarera De nada siempre que suene la voz de la chacarera